Si consideramos que el diálogo es la única vía para solucionar esta conflictividad, evitar el enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos, asumamos responsablemente esta situación. Ha habido una convocatoria pública por parte del gobierno y ha habido una demanda pública también de los movilizados para que se genere este espacio de diálogo. Lo asumiremos, por favor. Es responsabilidad de ustedes. Despojándose de cualquier interés personal, de cualquier cálculo político, simplemente velando por el bien común. Este es el mensaje que la defensoría del pueblo quiere dar a la población, pero fundamentalmente a aquellos que están involucrados en la conflictividad. Hay necesidad de asumir responsablemente el diálogo. Definitivamente, en la medida en que exista voluntad sincera de las partes, nosotros vamos a intervenir, como lo hemos hecho en diferentes conflictos también, con la finalidad de generar justamente la resolución de esta conflictividad. Estamos en un momento anterior a empeorar la conflictividad. Lo hemos dicho, inicialmente, el diálogo es la única vía para evitar la confrontación entre bolivianas y bolivianos. La responsabilidad de todos los tomadores de decisión está ahí, para con el pueblo boliviano. Hay necesidad de despojarse de cualquier interés personal, grupal, cálculos políticos, lo que fuere que sea el que esté impulsando cualquier situación, debe despojarse en la medida de generar siempre un criterio de bien común. Gracias. 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 Gracias.